¡Viva, vivimos! ¡Viva, vivimos! Esta es la Escuela Oficial de Párvulo de San Antonio Aguascalientes, Zacatepeques, que da a media hora de Antiguo Guatemala. Este complejo mide 3.000 metros cuadrados y está construido para fomentar la comunicación y el desarrollo de las capacidades creativas de los niños de esta comunidad. El aprendizaje se lleva a cabo en estas clases que son amplias diseñadas para que el ambiente sea relajado y creativo, enfatizando temáticas como la cultura, el arte y habilidades físicas. Esta escuela tiene 18 aulas y acá tenemos solamente 250 niños ahorita proyectada a 20 años para que en 20 años esta escuela esté completamente llena. Tenemos aproximadamente 10 aulas utilizándose ahorita y 8 aulas que están no utilizadas para irlas llenando poco a poco. Las actividades educativas en ocasiones se realizan fuera del aula para introducir nuevas formas de aprendizaje. Esta escuela de párvulos es un edificio adaptado para apoyar las ideas pedagógicas basadas en la colaboración, creando lugares para la interacción a diversas escalas y atmósferas. Para crear esta escuela se tuvo que invertir 13 millones y medio de quexales. Lo que hacemos acá es que la construcción fue hecha por la municipalidad, con fondos municipales y de consejo de desarrollo y todo lo que es el funcionamiento corresponde al Ministerio de Educación, los maestros los pagan al Ministerio de Educación. Los pasillos son amplios y cuentan con espacios suficientes para trabajar y estudiar. Asimismo, tienen esta área de juegos al aire libre, diseñada con un piso alfombrado para reducir los riesgos de los niños de fracturarse o lastimarse al caer. También tienen esta piscina semiolímpica para que puedan practicar natación. Estas clases son impartidas por dos profesores quienes están al cuidado de estos niños. También los padres tienen el permiso de ser parte de esta clase para sentirse más seguros. Acá es una infraestructura totalmente moderna y también adecuada a los niños, reconociendo en primer lugar que esta edad de los menores de 5 años es donde hay que trabajar fuerte. Estamos con la filosofía de dignificar también a nuestra población. El hecho de que sea una población indígena no significa que no pueda estar en una instalación de calidad. Por eso es que la infraestructura es de calidad. Todo es terraza española, colonial. Esta escuela cuenta con parqueo, cuenta con 18 aulas, 4 baterías de sanitarios, tiene cancha polideportiva también, tiene esta área de gradas, tiene piscina semiolímpica, área de vestidores, tiene un área de juegos, circulada perimetral de manera completa. Es decir, es una infraestructura completa donde no solamente se le brinda al niño la calidad educativa, sino también la seguridad, pero por sobre todas las cosas que sea una escuela óptima y adecuada a las necesidades de la educación actual. Además de tener toda esta gran infraestructura, también poseen con maestras que han dado la vida enseñando y educando a los demás. Una de ellas es Karen Raquel Hernández, quien lleva más de 15 años laborando para este centro educativo y ha sido testiga de la evolución que ha tenido esta escuela. Sí, yo inicié en esta escuela en el año 1999. Fue un primero de septiembre que yo vine a asignar a esta escuela y ahí fue como empezó mi labor educativa en esta comunidad. Cabeza, cara, hombros y pies, y una vuelta entera, muy bien. Esta escuela duró tres años para ser construida, por lo que ahora se ha convertido en un ejemplo y modelo a seguir en Guatemala, para que instituciones públicas y privadas de aldeas o pueblos logren crear un concepto de estudio diferente para formar excelentes estudiantes. Lo que nosotros queremos es mostrar que a pesar de las dificultades se puede salir adelante. Hemos visto modelos en donde la empresa privada se asocia con órdenes religiosas y hoy estamos acá en un modelo donde padres de familia con comunidad y poder local se asocian para lograr éxitos como este. Ojalá Guatemala los visibilice, los imite y los lleva a la vida.